Gumbia del Africano Mamá, si el héroe está rabioso Quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mamá, yo me acuerdo tranquila Me arropo pie y cabeza y el negro me descapa Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que sea lo que quiere el negro? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, mamá, dime qué es lo que busca el negro Ay, mamá, qué será lo que es con el negro Ay, mamá, dime qué es lo que busca el negro